Muy buenas noches a toda la linda gente de la visión deportiva, ya estamos listos una vez más desde las canchas del Muelón para llevarles otro encuentro deportivo en esta noche donde se estarán enfrentando Emerson Niola versus Robert y los mellizos. Emerson Niola estará acompañado de Carlos Toro y de Mono Gil, mientras que Robert lo hará con los mellizos. Cordiales saludos a toda la linda gente a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo, cordiales, cordiales saludos. Mellizo, mellizo, bienvenido a Ecuador y José Barba por aquí, ya lo vemos al mellizo. Emerson, buenas noches, bienvenido a Ecuador y José Barba, se estará disputando un gran encuentro deportivo en esta noche frente a Robert. Sí, hola que tal a toda la afición, bueno, se dio la posibilidad de hacer un partido muy equitativo aquí en Machal, así que vamos a demostrar todo lo que tenemos, cada uno de nosotros y que sea del agrado del público. Claro, exactamente, siempre predispuestos para llevarles lo mejor del ecuaboli, invitándolos a que sigan sus páginas Emerson. Sí, cualquier evento, cualquier inquietud, pueden escribirme a las páginas de Emerson ecuaboli, tanto en Instagram, Facebook y presenciar los partidos que se juegan semana a semana en Emerson ecuaboli en YouTube también. Emerson, una pregunta, se está dando una copa en Loja por motivo del COE, no sé si se irán a continuar, irán a terminar, digamos, porque ya está a punto de terminarse la semifinal y la final. Bueno, ya las finales se iban a jugar el sábado 18, pero por disposición del COE creo que se están suspendiendo para el próximo mes. Claro, le agradecemos Emerson y auguramos que le vaya bien en esta noche. Muchas gracias. Gracias, gracias, de esta manera pues se expresó aquí Emerson Niola. Por acá nos dirigimos donde los mellizos que están por acá, nuestro amigo mellizo, bienvenido a ecuaboli. José Barba, mellizo estará acompañándolo usted a Robert en esta noche. Hola José, buenas noches, sí, hoy nos toca jugar aquí en Machal, al trío campeón de Canela, a ver qué pasa hoy día. Claro, ¿quieren enviar saludos a alguien? A mi familia, a mis amigos, a todos mis oficinados, al ático negro y a todos mis seguidores. Será un gran encuentro el que se esté presentando en esta noche. Esperamos que sea un gran encuentro para que la gente se vaya satisfecha. Correcto, le agradecemos Edu. Gracias José, pase bien. Bueno, listo, estas palabras de Edu. Por acá también estamos con Monogil, Monogil. Darwin, bienvenido a ecuaboli, José Barba, un gusto de tenerlo por acá, por la provincia del Oro. ¿Qué tal, don José? Muy buenas noches aquí, a ver cómo nos va en este partido. Gracias a Dios estamos aquí, gracias por la invitación al dueño de la cancha. Y vamos a ver, que queda a gusto el público que nos está viendo en este momento y que está aquí en la cancha. Creo que será un gran encuentro deportivo los participantes de Copa Canela. Sí, la verdad es un partido de un buen espectáculo. Espero que se nos haga favor en nosotros para ir contento a Quito hoy de noche. Entonces, bueno, esperemos que sea la cosa bien. Le decíamos, don José. Gracias, gracias, don José. Bueno, saludos cordiales. También por aquí Carlitos, Carlitos Toro por acá. Bienvenido pues a ecuaboli, José Barba, listo para enfrentarse nuevamente. Aquí a Robert y los mellizos. Sí, muy buenas noches, don José Barba. Saludos a todos los que están viendo a través de estas redes sociales. Bueno, esperemos que con la visión de Dios se pueda triunfar y bueno, que salga un buen partido. Los saludos son por aquí. Sí, bueno, para mi esposa, mi hija, mi familia y todos los que sigan a través de su canal. Para esa linda gente de Moro Moro. Siempre, siempre. Saludos allá a todos mis amigos, a mi familia que vive allá. Saludos. Éxito, Carlitos. Sí, gracias, igual. Bueno, bueno. Por acá estamos con nuestro amigo Jorge Cartagena que nos visita desde Quito. Bienvenido a ecuaboli, mi estimado Jorge Cartagena. Y le auguramos, pues, una bienvenida aquí en la provincia del Oro. Gracias, José. Qué gusto tenerlo, pues, mejor dicho, qué gusto visitar su provincia. Y como siempre, estaba pendiente nuestra visita. Ya estuvimos en Santo Domingo con los amigos de ecuaboli, Santo Domingo, ecuaboli, suburbio, ecuaboli, Chanduy. Con Rolando López, faltaba con Pepito Barba. Qué gusto saludarlo aquí en su tierrita y, bueno, a disfrutar lo que siempre nos apasiona el ecuaboli. Para mí, ingeniero, es un gran placer tenerlo aquí en nuestra provincia. Gracias, ¿no? Y siempre, de igual manera, cuando ustedes gusten la capital, con los brazos abiertos. Porque eso es lo que hace el ecuaboli. Amigos, 100%, como el ecuaboli ecuatoriano. Claro, unir siempre familias, unir amigos en distintas partes. De igual manera, el ecuaboli es justamente para trabajar en unión de todos los compañeros que amamos este deporte. Correcto, le agradecemos, ingeniero, y esperemos, pues, que sea, pues, todo lo mejor aquí en este evento deportivo. Gracias, Pepito. Y, bueno, estamos aquí. Esperemos que el espectáculo sea digno para la gente que se ha dado cita a las canchas del muelón. Correcto, gracias, ingeniero. Un gusto y gracias también. Bueno, pues, Robert, Robert, unas palabritas. Estamos también con Robert por aquí, que va a enfrentarse en esta noche, pues, a Emerson junto a Carlos Toro y a Monogil. Bienvenido a ecuaboli, José Barba, Robert. Buenas noches, don José. Sí, aquí vamos a ver cómo nos va un partido. Demasiado duro este partido, pero vamos a dar todo lo posible para ganar. Claro, será un gran encuentro, ya que son los participantes de Copa Canela y esperemos, pues, que hagan lo mejor. Sí, don José, trío, trío, ahorita vamos. Vamos a ver cómo nos va. Dios quiera que nos vaya bien. Claro, le agradecemos y éxito, don José Robert. Gracias, don José. Listo, por acá, estamos listos. Por acá la gente que nos visita, de distintas partes, la gente de Guaquillas. ¿Dónde está la gente de Guaquillas? Por acá, por aquí. Por acá también la gente, por acá está el campeón. Por aquí la gente de Machala, Puerto Bolívar. En fin, por ahí está la linda gente. ¿Del 91 o 61? Del 91, campeón del 91. Palabras para... Un saludo para la parte alta, especialmente para Portobelo. Gracias, gracias por la gente de Portobelo. Cordiales saludos. Por aquí, William, William, bienvenido a Epoberico. Saludos, saludos, todo bien. Bien bonita la programación, todo éxito. Correcto, correcto. Gracias, gracias. Por acá, vemos la gente que nos visita por acá. ¿Cómo está? Aquí un saludito, un saludito para la nueva pareja del Arenal. Allá está, aquí está la gente del Arenal. Aquí está el patrón, por acá la linda gente. El guapo, el único maricón que salió. El guapo, el guapo, por allá está el ingeniero. Ahí está, toda la linda gente. Por aquí está mi amigo Piña. Por aquí, por allá, por el otro lado. Cordiales saludos a toda la linda gente a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. Por aquí, cordiales, cordiales saludos. Por acá está la gente, seguimos en la transmisión. Ecuador y José Barba, presente aquí en las canchas de El Muelón. Vela y Doceava Norte. Perdón, Vela y Octava Norte, señores. Por acá la gente, seguimos en la transmisión. Cordiales saludos a toda la linda gente de parte de su servidor. José Barba Rogel, por acá está Franco Quesada. Por acá toda la linda gente. Aquí don José Pila, por si acaso, Saboy y Carlos Toro para entrar a servir la Emerson. Listo, listo, listo. Listo. A toda la linda gente por acá que nos visita. Estamos transmitiendo desde Machala para el Ecuador y el mundo entero. Cordiales saludos a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. Y a esta linda gente que se ha dado cita hasta este escenario deportivo. Para presenciar estos encuentros deportivos que se van a presentar en esta noche. Aquí en la provincia del Oro. Casualmente en la ciudad de Machala. En las calles Vela y Octava Norte. Por acá está toda la linda gente, el personal. Cordiales saludos. Gracias, gracias a toda la linda gente. Les comunicamos a la afición deportiva que este encuentro se va a jugar. Coloque técnico nada más, señores. Puro coloque. Seguimos por acá saludando a toda la linda gente que nos visita por acá. Seguimos con los saludos. Por acá está la gente. Por atrás mi esposita. Por allá toda la linda gente. Saludos, saludos, saludos cordiales. Saludos. Saludos. Listo, 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 listo. Gracias, gracias, gracias a todos. Deseándoles por lo mejor. Saludos, 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 saludos. Listo, listo, gracias a todos. Velo, mi amigo, saludos, saludos. Palabras, mijo. ¿Cómo está, don José Barba? Un gusto saludarle. Aquí, bueno, en las canchas de Muelón. Viendo este lindo partido entre Emerson y Robert. Que gane el mejor. Claro. Exactamente, eso es lo que auguramos. Esperamos que sea un gran... Emerson arrancó el encuentro deportivo. Decíamos que esperamos que sea lo mejor en esta noche. Se prepara Emerson. Sí, señores. 1-0 el marcador. Se prepara yo elevando el servicio. Viene Robert. Ahora viene Monogil defendiendo, pero la bota a un lado, señores. Cambio. Se prepara Robert con el servicio de saque. Ahora viene Monogil para elevar el servicio. Ya se prepara Emerson. Buena bola. Cambio. El marcador 1-0. Carlos Toro a la batida. Receptando está Edu Joé para elevar el servicio. Ahora se prepara. Viene nuevamente Emerson. Emerson para meter esa pelota. 2-0 el marcador. Ahora ya se prepara Carlos Toro con el servicio de saque. Para receptar está Edu Joé elevando el servicio. Ahora viene elevando Monogil. Se prepara Emerson. Mala bola. Ahora se prepara Edu con el servicio de saque. Esperando que el árbitro dé la orden. Ahora ya se prepara. Elevando el servicio. Viene Carlos Toro. Puesta por parte de Emerson. Cambio. 2-0 el marcador. A la batida. Carlos Toro. Tratando de sacar su punto de bate. Viene E. El rover. Centro largo. Cambio. Se prepara con el saque. Lo hace ahí precisamente. Era Edu para la pelota. 1-2 el marcador. Ahora ya se prepara Emerson. Emerson para empujar la pelota. 2-1 el marcador. Se prepara con el servicio de saque. Carlos Toro. Para receptar la pelota. Viene Mellito Edu. Joé eleve el servicio. Y viene Robert. ¿Qué dice el árbitro? Buena bola. Centro largo. A la batida. Joé. Da la orden el señor árbitro. Para receptar. Viene la pelota. Carlos Toro. Monogí. Le ve el servicio. Ahora la cruza en forma perfecta. Emerson. Ya se prepara Carlos Toro. Ahora elevando el servicio. Viene Joé. Lo hace con raqueta. Para meter esa pelota. Está Robert. A la batida. Robert. Viene receptando. Carlos Toro. Monogí. Eleve el servicio. Viene Emerson. En medio de las tres Marías. Esa pelota. Agradecemos al soberano. Al eterno. A Jehová Dios de los ejércitos. Por darnos la oportunidad. De estar aquí. Para llevarles otro encuentro deportivo. Esperando que disfruten del mismo. A la batida. Carlos Toro. Para receptar. Edu. Joé eleva el servicio. Ahora en forma perfecta. Robert cambio. Transmisión de José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Joé a la batida. Mono eleva el servicio. Emerson. Un centro largo perfecto. Carlos Toro. Se prepara para el bate. Da la orden el árbitro. Edu. Joé eleva el servicio. Ahora defendiendo muy bien. Está Carlos Toro. Viene Robert. Era el mellizo el que la perdía. 3-1 el marcador. Ahora se prepara. Robert. Mono Gil que la falla. Mellizo a la batida. Se prepara Carlos Toro. Mono Gil para elevarla. Viene Emerson. La clava al medio. A la batida. Carlos Toro buscando su punto de bate. Viene Emerson. Se preparaba Carlos Toro tratando de sacarla. Joé a la batida. Ahora se prepara Emerson. Con raqueta le eleva el servicio. Carlos Toro. Ahora se prepara Carlos Toro. Elevando el tallo. Se prepara. En forma perfecta coloca Robert. Joé a la batida. Ahora viene Carlos Toro para elevarla. Defiende muy bien mellizo. Ahora se prepara. Nuevamente Robert. Sí señores. Punto. 2-3 el marcador. Centro largo por parte de Emerson. Carlos Toro a la batida. En forma perfecta. Edu. Joé eleva. Ahora se prepara Carlos. Elevando viene Mono Gil. Emerson la deja cortita. Robert se queda. Carlos Toro con el bate. Elevando está Joé. Se prepara. Para cruzarla en forma perfecta. Esa pelota Robert. Nuestro sincero agradecimiento. A todos los que. Siguen nuestra página. En YouTube. Ecuador y José Barba. Y también en Facebook. Señores. Empate el marcador. 3-3. Ahora se prepara. Mono Gil. Para elevar el servicio. Ahora Robert. En forma perfecta. Trataba de llegar. Pero no llega. Y Emerson aprovecha la ocasión. Y coloca la batida. Vuelta. Está. Nuevamente. Carlos Toro. Viene para elevar el servicio. Joé. Que dice el árbitro. Mala bola. Buena bola. Sí señores. Mono Gil se centra. Señores. Y de esa manera. Pues. Deja botado el centro largo. Ahora. Elevando el servicio. Carlos Toro. Para que la pierda. Joé a la pelota. Buena bola. Ahora se prepara. Robert. Para clavar esa pelota al medio. Cambio. Mellizo a la batida. Ahora viene Mono Gil. Elevando el servicio. Para que Emerson. Trate de hacer una bomba. Atento estaba. Robert. Para sacarla. Viene cerrando muy bien. Emerson. Eleve el servicio. Carlos Toro. Salva. Muy bien. Mellizo. Viene ahora. Carlos Toro. Elevando el servicio. Gancho técnico. Señores. Que espectacular. Volada. Por parte de Mono Gil. El público celebra. Viene elevando el servicio. Carlos Toro. Carlos Toro. Ahora se prepara. Robert. Robert. Para centrarla. Bate cuatro. Recibe tres. A la batida. Joé. Para receptar. Viene Carlos Toro. Elevando Mono Gil. Para que Emerson le pegue al medio. Carlos Toro. Con el servicio de saque. Por poco le hace. El punto de batida. Joé. Empuja la pelota. Robert trataba de meterla. Viene ahora Emerson. Ahora. Viene nuevamente. Pasa la pelota. Se queda. Señores. Se empata el marcador. A la batida. Estaba Carlos Toro. Viene ahora. Para meter esa pelota al medio. Robert. Se prepara Robert. Con el servicio de saque. Ahora. Viene elevando el servicio. Mono Gil. Se prepara Emerson. Al medio. Cierra muy bien Robert. Ahora. Se prepara Robert. Viene nuevamente. Ahora Emerson. Defiende muy bien. Joé. Ahora Robert. Salve esa pelota. Carlos Toro. Viene mellizo. Eleva. Joé. Ahora defiende muy bien. Carlos Toro. Cambio. Carlos Toro. A la batida. Viene elevando el servicio. Joé. Ahora Robert. La deja cortita. A la batida Robert. Esperando que el árbitro dé la orden. Ya dio la orden. Ahora viene elevando el servicio. Mono Gil. Ya se prepara Emerson. Emerson. Ya la pierde mellizo. Buscamos señores. Otro ángulo. Con el objetivo de llevarles. De diferentes ángulos. El ecuavole. Que dice el árbitro. Vuelta de bola. A la batida. Carlos Toro. Receptando. Está mellizo. Eleva Joé. Se prepara. Para meter esa pelota. Viene ahora. Emerson. Ahora sí señores. Punto. Cinco. Cuatro. El marcador. Ahora ya se prepara Carlos Toro. Viene mellizo. Eleva mellizo. Se prepara ahora Robert. Robert. Viene desde atrás. Emerson. Para pasar esta mono Gil. Que increíble señores. Así se coloca. Le dice. Seis. Cuatro. El marcador. Ahora se prepara. Robert. Lo hace desde el poste. Defiende por allá. Ya se pierde. No señores. Sigue la pelota. Señores. En acción. Viene. Emerson. Emerson. Trata de meterla. Atento está Robert. Robert nuevamente. Ahora la cruza. Disfrútalo. Y vívelo por Ecuador. Y José Barba. Tu canal preferido. A la batida mellizo. Ya se prepara. Ahora viene elevando el servicio. Mono Gil. Viene Emerson. Defiende. Ahora la pierde la pelota. Robert. Ahora viene. Robert desde el poste. Se prepara Robert. La acomoda mellizo. Viene nuevamente pasando la pelota. Otra vez Robert. Se prepara. Robert para meterla al medio. A la batida está. Precisamente Edu. Ahora viene receptando la pelota. Era mala bola señores. Cuando ya se preparaba Carlos Toro para receptarla. Se prepara nuevamente ahora. Señores. Qué increíble. Le hace de batida el punto Carlos Toro al mellizo. 7-4 el marcador. Ahora ya se eleva Robert. Viene Robert para meterla al medio. Atento Mono Gil. Salvando esa pelota. Qué dice el árbitro. 8-4 el marcador. Como usted lo vio en Copa Canela. Hoy lo disfruta y lo vive en Ecuador y José Barba en las canchas del Muelón. Ahora se prepara para el bate Carlos Toro. Ahora viene mellizo salvando esa pelota. Viene ahora elevando el servicio Mono Gil. Se prepara Emerson. 9-4 el marcador. Minuto señores. Carlos Toro con el bate. Ahora se prepara Robert. Eleve el servicio Joey. Viene Robert para poner un centro largo. Una bomba precisamente. A la batida Joey. Elevando el servicio está Carlos Toro. Se prepara ahora. Ahora cierra muy bien Robert. Viene Robert. Sí señores. Punto. 5-9 el marcador. A la batida Joey. Nuestro agradecimiento a todos los seguidores. Cordiales saludos a lo largo y ancho de nuestro Ecuador. Viene Emerson. Centro largo. Ahora se prepara. Elevando el servicio viene Joey. Viene Robert. La deja chiquita. Atento Emerson. Cierra muy bien. Emerson trata de colocarla. Atento Edu. Joey eleve el servicio. Ahora la cruza en forma perfecta. Robert esa pelota. Robert exhorta a sus compañeros a que defiendan cada cual a su lado. Viene ahora Emerson. La cruza en forma perfecta. Se había quedado rezagado Joey. De esa manera. Ahora viene elevando el servicio nuevamente Joey. Ahora Robert. En forma perfecta. Un ángulo. Se prepara Joey con el bate. Joey. Ahora viene elevando el servicio Carlos Toro. Viene Emerson. Salva. Defiende muy bien la pelota Joey. Viene Robert. Defiende Monogil. Empuja la pelota Carlos Toro. Emerson. Que no se olvida señores. Del estilo de Coloque. Y le coloca la pelota. Joey cuando ya se había quedado. Ahora se prepara. Robert lo hace desde el poste. Viene elevándose. La deja cortita. La caricia la pelota. Para que caiga. Se prepara Joey con el saque. Para receptar. Viene Carlos Toro. Elevando. Viene Monogil. Para que Emerson se prepare. Para una bomba perfecta. Ahora viene. Receptando. Edu. Joey se prepara. Elevando el servicio. Viene Robert. Un centro largo. Se prepara. Joey con el servicio de saque. Viene receptando Carlos Toro. Empuja la pelota. Para que eleve el servicio. La acomode. Monogil. Viene ahora nuevamente Robert. Que dice el árbitro. Punto. 6-9 el marcador. Así me dice mi asistente de cámara. Viene ahora. Elevando el servicio. Ya se queda. El mellizo. Va la bola señores. A la batida Joey. Ahora viene receptando Carlos. Eleva Monogil. Se prepara Robert. Robert diría. Era Emerson señores que se preparaba. La pierde mellizo. A la batida Carlos. Carlos Toro. Para elevar está Joey. Se prepara. Para dejarle esa pelota. Pero atento. Está para volar. En forma perfecta Carlos Toro. Buena bola. Marcador. 10-6 señores. Ya se prepara nuevamente Carlos Toro. Con el servicio de saque. Para receptar. Viene mellizo. Se prepara elevando Joey. Atento. Emerson. Borra señores. Borra. No señores. Ahora viene para perderla señores. Y borra un punto por jugarse para Emerson. Carlos Toro a la batida. Viene Robert desde el poste. Robert para meter esa pelota. Elaboran la jugada. Robert y los mellizos. A la batida está Robert. Ahora Monogil para Carlos Toro. Carlos Toro para Emerson. Defendiendo. Viene mellizo. Se prepara mellizo elevando. Viene para dejarla cortita. Robert. ¿Qué dice el árbitro? Ya no vale. Para el árbitro. 7-11 el marcador. Ya se prepara Robert con el servicio de saque. Se prepara ahora Monogil. Elevando viene Carlos. Se prepara Emerson. Emerson que la deja en medio de los tres. Ahora viene Carlos Toro. Buscando su punto de bate. Ahora viene Monogil para Carlos Toro. Carlos Toro viene por el centro señores. ¿Quién dice el árbitro? Buena bola. Era Emerson el que se venía por el centro para meter esa pelota en forma perfecta. Ahora viene elevando el servicio Joey. Ya se prepara Robert. Robert la cruza Monogil. Vuela como águila. Viene Emerson para finalizar este 15 señores. Si gana en forma perfecta. Volvemos con el segundo 15. Listos para arrancar. Y arrancó ya el segundo 15. Se prepara ahora Emerson. Cambio. A la batida Monogil. Se prepara ahora. Elevando el servicio el mellizo. Viene Robert. Defiende muy bien Carlos Toro. Eleva con raqueta y pasa la pelota el Monogil. Viene ahora. Para salvarle estaba Monogil. Emerson se eleva. Trata de dejarla cortita. Alento el mellizo. Atento. Ahora viene Monogil con puño. Eleva el servicio Carlos Toro. Punto señores. 1-0 el marcador. Viene. ¿Qué dice el árbitro? Se repite el bate. Ahora se prepara Monogil. Elevando el servicio viene Robert. Digo Robert. Viene Joey Robert para meter esa pelota. Por el momento señores. El mejor partido de exhibición del año. Viene ahora Robert desde atrás. Ya se prepara. Se viene por el medio. Ahora Emerson se prepara. Carlos le ve el servicio. El árbitro para. Marcador. 1-1. Se prepara nuevamente mellizo con el servicio del saque. Carlos Toro en la recepción. Elevando Monogil se prepara ahora Emerson. Y la deja cortita señores. Ese es su gran estilo de coloque que tiene Emerson señores. Todavía persiste en el mismo. Ya se prepara Monogil. Ahora ya se prepara el Monogil. Ahora elevando el servicio. Viene mellizo. Defiende muy bien Emerson. Emerson un jugador completo. Coge la batida él. Se eleva ahora. Era ahí el que perdía la pelota. Carlos Toro. A la batida mellizo. Viene Carlos Toro. Elevando el servicio. Monogil. Emerson trata de meterla. Atento Joey. Se prepara. Se viene con todo. Robert. Punto. Marcador. 2-1. Ahora viene Edou. Ahora que eleve el servicio es Monogil. Viene defendiendo Robert. Ahora Carlos Toro. Monogil. No llega ya Emerson. Punto. Sigue subiendo el equipo de Robert. 3-1 el marcador. Ahora Edou. Carlos Toro para Monogil. Monogil eleve el servicio. Viene Emerson para clavar esa pelota al medio. 3-1 el marcador. Ahora se prepara Robert para dejar la cortita. Se prepara Edou. Carlos Toro para Monogil. Monogil eleve el servicio. Viene Emerson para soltar esa pelota. Su gran estilo de coloque señores. El actual campeón. Junto a Jefferson Mendoza. Como es el mosco. Ahora Carlos Toro eleve el servicio. Atento. Cierra muy bien ahí. Edou. Joey. De ahí el que se volaba. Heer en forma perfecta. Monogil viene ahora señores. Elevando el servicio Monogil. Ahora desde atrás se viene con todo. Robert. Ahora defiende Carlos Toro. Monogil eleve el servicio. Viene Joey. Señores. Que espectáculo que se vive en las canchas del Muelón. Que partidazo señores. Joey a la batida. Viene Carlos Toro receptando. Monogil elevando el servicio. Ahora viene Emerson. Defiende muy bien. Edu. Joey eleve el servicio. Viene ahora para botarla. Robert señores. Robert botaba la pelota. Emerson a la batida. Ahora elevando el servicio. Está Joey. Se prepara para dejarla al medio. Era ahí tratando de dejarla. Era Robert. Viene ahora Robert nuevamente. Ya se prepara. Ahora viene un centro largo en forma perfecta. 6-1. El marcador se prepara ahora con el saque. Elevando está Monogil la pelota. Ahora Emerson. Se prepara ahora. Para dejar esa pelota. Pero atento está para sacar. Esa pelota. El mellizo. Ahora. Que increíble. Se mueve Carlos Toro. Y no va la pelota Monogil. Y cae. Ahora se prepara. Emerson. Vuela el mellizo. Parece cigüeña para volar. 5-1 el marcador. Nos dice el árbitro. Ahora Eduardo con el bate. Se prepara Monogil. Elevando. Viene ahora Emerson. Vamos a ver si llega. Claro que está para llegar ahí. Mellizo. Carlos Toro. Eleva el servicio. Viene Emerson. Viene nuevamente ahora. Se prepara. Señores. Que increíble. Ahora Monogil. Pasa la pelota. Se prepara ahora. Sí señores. Punto. Se prepara Edu. Con el servicio de saque. El mellizo. Ahora Monogil. Elevando el servicio. Ahora. Buena bola. A la batida. Carlos Toro. Viene receptando. Mellizo. Eleva. Mellizo. Joey. Viene. Tratando de dejarla. Al medio de esa pelota. Pero viene defendiendo. Muy bien. Ahora se prepara. Para sacar esa pelota. Aquí es el árbitro. Ya para. Cambio. Ahora se prepara. Elevando el servicio. Monogil. Emerson. Trata de meterla. Atento al mellizo. Viene a la mente. Ahora sí. Punto señores. 7-1 el marcador. Corroborado por el señor árbitro. Ahora se prepara. Emerson en forma perfecta. Al medio. Donde nadie puede llegar. Solamente observan que cae el balón. A la batida. Carlos Toro. Ahora viene Mellizo. Elevando el servicio. Ahora Robert en medio. O centro largo señores. Noche de ecuavole. Con identidad ecuatoriana. Se prepara. Ahora. Mellizo con el saque. Carlos Toro. Monogil. Eleve el servicio. Ahora es una perfecta. Emerson. Carlos Toro. Preparándose para el bate. Da la orden el árbitro. Ahora Mellizo. Eleve el servicio. Defiende muy bien. Carlos Toro. Topa la red. Emerson. Ahora se prepara. Con el servicio. De saque. Estaba. Ahí. Carlos Toro. A la batida. Carlos Toro. Se prepara nuevamente. Robert. Lo hace desde el poste. Al medio. Coloca esa pelota. Se los ve muy serenos al trío de Emerson. No se reclama a nadie que aquí cayó que era tuya esta pelota. Ya se prepara con el saque. Este precisamente es Edu. Ahora Carlos Toro para Monogil. Monogil que eleva el servicio. Vuela en forma perfecta el Mellizo. Viene para dejar la cortita el Mellizo. Robert con el servicio del Mellizo. 8-1 el marcador en este segundo 15. Ahora se prepara Monogil para elevar el servicio. Viene Emerson. Ahora vuela Mellizo. Qué manera señores de defender la pelota. Se la regala Robert a Carlos Toro. Ya la pierde Mellizo. Carlos Toro con el bate. Ahora viene Robert. Se prepara desde el poste para pegar un centro largo. Cambio, cambio señores. Ahora Carlos Toro elevando el servicio. Está Monogil. Viene Emerson para clavar esa pelota. Viene para pasar. Era Edu. Carlos Toro eleva. El árbitro para. A la batida Emerson. Se prepara ahora Robert. Defiende muy bien Emerson. Emerson ahora se queda. Cuando Carlos Toro le levantaba en forma perfecta. A la batida está Mellizo. Carlos Toro para Monogil. Monogil eleva el servicio. Emerson trata de meter un centro largo. Viene defendiendo Robert. Robert ahora se prepara Emerson. ¿Qué dice? Vaya, ve el árbitro. Ahí va. Buena bola. A la batida Monogil elevando el servicio. Yo ya se prepara Robert. Defiende ahí atrás. Se va con todo Emerson. Eleva Carlos Toro. Eleva el servicio. Yo ya. Emerson defendiendo muy bien. Carlos Toro. Ahora Emerson trata de meterla. Atento a los Mellizos para defender muy bien. Estira la mano zurda. Carlos Toro saca la pelota. Emerson para meterla al medio. Atento Robert. Defiende muy bien. Viene Robert. Trata de hacerle un sombrero. Se prepara nuevamente ahora Emerson. Vean señores cómo huela Joey. Ahora otra vez Emerson. Pasa la pelota. No señores. 8-1 el marcador. Ahora se eleva Emerson. Defiende la pelota. Los Mellizos. Viene Robert. Por poquito nos pegan en la cámara señores. A la batida Monogil. Ahora el Mellizos eleva el servicio. Viene. Se viene con todo. Robert ahora defiende Monogil. Emerson pasa la pelota. Ya se pierde señores por parte de Robert. Y el marcador ya está 2-8. Coavole José Barba. Ahí está Pacharaco. A la batida Monogil. Receptando Mellizos. Eleva Mellizos. Viene Robert. Pasa la pelota. Se prepara nuevamente Emerson. Defiende. ¿Qué dice el árbitro? Ya no vale. Le pegó en el hombro. 3-8 el marcador. Viene defendiendo. Hedun. Joey eleva el servicio. Ahora una esquina señores. Un ángulo señores. Perfecto. Mellizos a la batida. Carlos Toro en la recepción. Monogil eleva el servicio. Defiende. Muy bien. Ahora viene Robert. El Monogil defiende. Viene Emerson elevándose. Que increíble señores. Se confunden los mellizos y dejan caer ese balón. Cordiales saludos a lo largo y ancho de nuestro país Ecuador y en el mundo entero. A nivel nacional e internacional. A la batida Monogil. Por poco le hace el punto de batida señores. Vuela Monogil con raqueta. Saca esa pelota. Y Emerson que mete señores. Punto. 4-8 el marcador. Monogil con el bate. Ahora viene Joey para elevarla con raqueta. Ahora trata de sacar Carlos Toro pero no logra. Se prepara Monogil para receptarla. Elevando Carlos Toro. Ahora vuela Mellizo. Defiende muy bien. Vuela también Carlos Toro. Monogil. Viene desde atrás. Elevando. Joey. Marcador 9-4 el marcador. Ya está 9-4 señores. Ahí está el árbitro. Indicando que se ha pasado de este lado el equipo. Ahora viene Monogil. Se prepara Carlos Toro. Eleva. Para que Emerson coloque. Monogil. Ahora viene. Elevando el servicio. Joey. La deja cortita Robert. Emerson que se prepara pero no logra controlar ese esférico. Se prepara el Mellizo. En la recepción Monogil. Carlos para elevarla. 10-4 el marcador en este segundo 15. Monogil a la batida. Señores que increíble. De batida el punto por parte de Monogil. Y el marcador 5-10. Por poco señores. Le hace otro punto. Ya que mete la pelota por el otro lado. Y Robert para sacar su cambio. Ahora viene Monogil para receptarla. Se prepara Carlos Toro. Se prepara Carlos Toro. Defiende Mellizo. Desde atrás se empuja Mellizo. Vea como vuela Monogil. Ahora mala bola. Un punto por jugarse para el equipo de Robert. Parece que va a ser colorada señores. Ahora se prepara Carlos. Mono eleva el servicio. Viene Emerson. Desde atrás se viene con todo Robert. Termina señores. Este segundo 15. Donde obtiene triunfo Robert. Están 15-15. O sería 12-12. Porque se juegan solo 12 puntos. Ya volvemos con más. Listos para la colorada señores. Ya regresamos. Ya arrancó también. Ahora se prepara Robert. Cambio. Parece que el señor árbitro de dictamina. Que ha sido pasada la bola. Vuelta de bola señores. Les decía que se da vuelta de bola. Porque había una pelota discutida señores. Ahora viene elevándose Robert. Ellizo a la batida. Mono gira elevándola. Viene Emerson. En forma perfecta. Coloca esa pelota a un ángulo. Vivimos la fiesta del ecuabole. Las canchas del muelón. Robert a la batida. Se prepara Emerson. Defendiendo viene el mellizo. Carlos Toro para Mono Gil. Ahora viene defendiendo nuevamente Robert. Viene defendiendo Mono Gil. Ahora se prepara. Desde atrás va con todo Robert. 1-0 el marcador. Ya se prepara. Ahora viene mellizo para perder esa pelota. 0-1. Ahora Edu. Eleve el servicio. Se prepara. Desde atrás empuja Mono Gil. Se empata el marcador. 1-1. A la batida Mono Gil. Elevando el servicio viene mellizo. Ahora Mono Gil. Carlos Toro para Emerson. Vea cómo vuela el mellizo, señores. Vuela como pájaro. Ahora viene Emerson. A la bola. Qué manera de defender los mellizos. Se prepara ahora Emerson. Emerson la cruza. Se queda ya Edu. Edu. Ahora viene elevando el servicio Edu. Se prepara Robert. Cae la pelota. Yo a la batida. Ahora viene Mono Gil para elevar el servicio. Se prepara Emerson. La salva la pelota. Yo. Cruza la pelota. Viene Emerson. La cruza. Vuelve en forma perfecta. Yo. Ahora desde atrás empuja Carlos Toro. Ahora viene elevando el servicio Edu. Pasa la pelota. Sigue por los aires. Viene Emerson para colocarla. A la batida está Mono Gil. Para receptar Edu. Yo elevando el servicio. Ya la pierde Carlos Toro. 1-1 el marcador. Ahora viene elevando el servicio. Carlos Toro. Emerson que coloca esa pelota en forma perfecta. A la batida Mono Gil. Receptando venía Yo. Edu para elevar el servicio. Ahora desde atrás se viene con todo Emerson. Carlos Toro le eleve el servicio. Atento Robert. Se prepara Robert. Le eleve el servicio. Yo. Ahora viene Mono Gil para salvarla con raqueta. Se prepara ahora Robert. Vea como vuela. Que manera de volar. Parece cigüeña. Mono Gil. Ahora viene desde atrás Carlos Toro empujándola. Ahora un regalito para Yo. Se prepara. Ahora como vuela señores. El árbitro para la pelota. Y la gente aplaude señores. A la batida mellizo. Ahora viene elevando el servicio Mono Gil. Emerson que empuja la pelota en centro largo. Mono Gil a la batida. Ahora eleve el servicio Yo. Vea señores como vuela Carlos Toro. Punto para Emerson. 2-1 el marcador. Mono Gil a la batida. Busca hacerlo de punto señores. De batir el punto. Ahora viene Emerson. Para dejarla cortita. 3-1 el marcador. Ahora viene mellizo. Elevando Yo. Se prepara. Para meter esa pelota. Robert. Pero atento estaba Mono Gil. Para salvarla en forma de palomita. Viene ahora Robert. Coloca esa pelota. Ahora viene receptando Mono Gil. Eleve el servicio Carlos Toro. Se prepara Emerson para dejarla cortita a cambio. Mono Gil a la batida. Ahora elevando el servicio Yo. Se prepara. Para empujar la pelota. Carlos Toro. Punto. 4-1 el marcador. A la batida Mono Gil. Ahora elevando está Yo. Muy bien por parte de Robert. Ahora viene Mono Gil receptando la pelota. Ya se prepara Emerson. Que él dice el árbitro. Pero no vale. Dice que es doble del mellizo. A la batida Mono Gil. Buscando su punto. De batida la cruza. Viene Emerson con todo. Se prepara. Ahora no pasa nada. Viene Robert. Defiende muy bien Carlos Toro. Le pasa la pelota a Emerson. Ahora como vuela Carlos Toro. Mono Gil para pasarla con raqueta. Ahora que dice el árbitro. Viene desde atrás Emerson. Ya se pierde el balón. Edu con la batida. Ahora viene Mono Gil para elevar el servicio. Emerson. Defendiendo muy bien. Estaba Robert. Viene desde atrás. Empujando la pelota. Estaba ahí. Joey. Pasa la pelota. Viene nuevamente ahora Emerson. Defiende. Es una perfecta Robert para pasar esta Joey con raqueta. Viene desde atrás elevando el servicio. Está Mono Gil. Defiende muy bien Joey. Ahora se prepara. Salva muy bien Emerson. Viene con raqueta. Carlos Toro. Eleve el servicio Joey. Ahora viene. Viene desde atrás Emerson. Ahora lo manda Mono Gil. En antes ya colocó una hora. Trata de colocarla. Atento Robert. La bota a la pelota afuera. A la batida. Estaba Mono Gil. Ahora viene Robert elevándose. Defiende muy bien. Carlos Toro. Se prepara para dejar la cortita Emerson. Punto. 5-1 el marcador. A la batida Mono Gil. Se queda. Le da chance a Robert. Robert a la batida. Ahora se prepara Mono Gil para elevar el servicio. Se prepara Emerson para cruzarla. ¿Qué dice el árbitro? Pasada la pelota señores. Emerson no está de acuerdo con el árbitro que la ha pagado. 2-5 el marcador. 2-5 el marcador. A la batida Robert. Ahora se prepara Mono Gil. Ahora viene elevando el servicio. Para que mellizo la pierda. Ya por parte. Cuando Emerson pues le colocaba al poste del colocador. Ahora viene Mono Gil para refectar. Mellizo. Robert se prepara. No la pierde Carlos Toro. Viene Emerson. La cruza señores. Marcador 6-2. Ahora se prepara. Elevando el servicio. Mellizo. Vuela Mono Gil. Defiende muy bien. Sí señores. 7. 7 para Emerson. 2 para Robert. Viene Robert. Viene Robert. Defiende muy bien Emerson. Mete la mano. El antebrazo. Ahora viene Mono Gil para elevar el servicio. Ahora trata de dejarla cortita. Emerson atento Robert. Viene Robert para dejarla chiquita al medio. 2-7 el marcador. Ahora viene refectando. Carlos Toro Mono Gil. Para elevar el servicio y la pasa. Viene ahora para poner el punto número 3 Robert. Menotento estaba. Carlos Toro Mono Gil. Vuela. Mellizo. Defiende la pelota. Para pasarla. Ahora viene. Carlos Toro para Mono Gil. ¿Qué dice el árbitro? ¿Paró? Le para. A Emerson. La pelota. El árbitro. 3-7 el marcador. Se prepara Joey con el saque. Da la orden el árbitro. Ya la pierde Joey. Por acá esta Borolita de Santa Rosa nos visita. Apoyando aquí a la gente de Machala como esa Robert. Viene Emerson. Mono Gil para pasarla. Se prepara. Ahora viene Robert. La cruz del árbitro le para. 8-3 señores en este tercer 15. Ahora viene Robert. Defiende muy bien. Emerson para pasarla. La pasó con raqueta. Viene ahora Carlos Toro defendiendo. Viene ahora. Mellizó la pierde. Mellizó la pierde. 9-3 el marcador. Así se vive las fiestas de la ecuabola en Machala. Ahora viene Mellizó elevando el servicio a Joey. Ya se prepara. Ya se prepara. ¿Qué dice el árbitro? Cambio. Eduardo. Con el bate viene ahora Mono Gil. Mono el Darwin Gil precisamente. Viene Joey para su hermano Edu. Ahora viene elevando el servicio. Lo hacía Mono Gil. Emerson loca loca. Ahora se anticipa Emerson. Viene elevando el servicio a Joey. Ahora desde atrás Carlos Toro ya la pierde. Ahora viene elevando Mono Gil. Se prepara Robert. Punto señores. 4-9 el marcador. Se prepara ahora Emerson. Por en medio de los dos. De Robert y de Mellizó. Carlos Toro a la batida. Viene elevando el servicio a Joey. Ahora viene Emerson perdiendo ese balón. Ya se prepara con el saque a Mellizó. Ahora viene elevando Mono Gil el servicio. Defiende muy bien Robert. Ahora le pasa la pelota a Mellizó. Viene Emerson para meterla al medio. Atento a Mellizó. Salva la pelota con raqueta. Ahora viene elevando Carlos Toro. Defiende muy bien Mellizó. Se prepara Carlos Toro. Ya la pierde. 6-9 el marcador. Se prepara Mellizó con el saque. Precisamente tú. Eduardo Javier Cabrera. Pineda señores. Está con el bate. Ahora elevando el servicio. Viene el... Era... Mellizó. Defiende muy bien Emerson. Ahora ya le pega la pelota en el pecho a Robert. Carlos Toro se prepara con el bate. Ahí se ponen de acuerdo con Emerson y Mono Gil. A la batida Carlos Toro. Elevando el servicio. Yo. Viene Robert. Ese centro largo lo tapa muy bien. De Palomita. Mono Gil. Punto señores. Y es a 6 el marcador. Partidato élite señores. Trío a trío. Que increíble señores. Es por parte de Emerson. Y también por parte de Robert. Junto a los mellizos. Carlos Toro a la batida. Viene elevando Yohe. Se prepara. Ese centro largo en forma perfecta. Por parte de Robert. Mellizó a la batida. Ahora viene elevando el servicio. Mono Gil. Cambio señores. Cambio. Carlos Toro a la batida. Cruzándola. Ahora viene. Robert. Mono Gil que la pierde. Se prepara con el bate. Edu. Ahora viene Mono Gil para elevar el servicio. Viene ahora en forma perfecta Emerson. Cambio a favor de Emerson. Ahora. Por poco le hace el punto de batida a Carlos. Carlos defiende muy bien. Van a borrar señores. No todavía. Porque la pelota se enreda. Ahora viene. Defendiendo muy bien. Carlos Toro. Emerson. Que voladota señores. Por parte de. Como es Yohe. La pierde la pelota por un aficionado. Mellizó. Vuelta de bola señores. Ahora viene. Ahora viene. Elevándose Robert. Desde atrás se viene con todo Emerson. Pasa la pelota. Viene. ¿Qué dice el árbitro? Dos. Dice que ha sido dos manos. Que ha sido mano abierta. Dice el árbitro. Ahí está señalando. Un punto por jugarse. Ahora. Se prepara Robert. Viene de atrás con todo Emerson. Toma viadas. Se viene con todo. Para terminar este encuentro deportivo. Donde gana pues Emerson. En dos. En tres. Quince. ¿Qué pasó a Emerson? Bueno. Así es verdad. Un partido. Como ya lo vieron. Muy peleado. Muy competitivo. Quizás mis compañeros. No están muy acoplados. A las canchas de tierra. Que están muy. Muy pesadas. Más o menos se lo ve. Pero. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Alta presión. De lado y lado. Quizás por las apuestas de afuera. Pero bueno. Supimos mantener la calma. En el tercer quince. Hicimos las cosas bien. Y obtuvimos el triunfo. Bueno Emerson. Muchas gracias. Emerson. 17 y 18 en Guayaquil. ¿No? Sí es. Bueno. Nos felicitamos Emerson. Por este gran triunfo que ha obtenido en esta noche. Sí. Gracias a Dios. Se obtuvo la victoria. Supimos tapar las bolas claves en la Colorado. A pesar de tantas polémicas que hubieron. Pero bueno. Se ganó. Eso es lo importante. Y contentos de que haya sido un espectáculo. Claro. Exactamente. El público muy contento. Emerson. Por el triunfo suyo. Sí. Se va muy contento. Muy satisfecho. De ver un ecuavoli de primer nivel. A nivel nacional. Prácticamente un partido muy esperado aquí y en todas las partes del país. Esperando poder estar en una próxima oportunidad aquí en Machala mismo o en otro escenario. Saludos para sus seguidores. Sí. Un saludo para mis seguidores. Mi familia que siempre me está apoyando. Y bueno. Y a todas las fánicas aquí en presente y en los medios de comunicación. Gracias Emerson. Está bien. Bueno. De esta manera se expresó Emerson. Esperando pues que hayan disfrutado de este gran encuentro deportivo. Será hasta una próxima oportunidad. Donde nos volvamos a ver. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.